Pasamos a bacterias. El término piodermitis se creó para las infecciones donde había secreción purulenta. Toda lesión que tiene secreción purulenta se llama piodermitis. Y se inventó por las bacterias gran positivas. Esta filococo aureus o estreptococo betemolítico. Entonces estamos yendo desde arriba, que es la capa córnea. Cuando la infección es en la capa córnea se llama impétigo. Cuando la infección se introduce a la dermis se llama ectima. Ectima es una infección de la bacteria que ya llegó a la dermis. Entonces, cuando ya se introduce al tejido celular subcutáneo, ya le llamamos ericipela o celulitis. O sea que la infección, si no se detiene, sigue avanzando. Y dependiendo dónde se localice, llegamos a la botriomicosis, por ejemplo. La botriomicosis es una infección tipo piodermitis que está llegando a la dermis reticular. A la dermis que está muy cerquita a las fascias. Acuérdense de ese término, botriomicosis. Son abscesos profundos en la dermis reticular. Y cuando ya llega a las fascias, hablamos de fasiditis necrotizante. Y finalmente llega al hueso a producir osteomelitis. Lo que ya es irreparable. Entonces, así va avanzando. El limpético es la enfermedad más frecuente de los niños. El ectima es una úlcera purulenta. O sea, toda úlcera, toda herida que salga pus, que salga pus, se llama ectima. Entonces, usted le tiene que dar siempre antibióticos. Aquí estamos hablando de antibióticos. ¿No es cierto? Antibióticos, antibióticos, antibióticos. La diferencia entre ericipela y celulitis es simplemente que la ericipela es una sola lesión. Las celulitis son varias lesiones. Otra diferencia es que la ericipela se cura con penicilina. La celulitis no. Requiere drogas un poquito más potentes. La penicilina no le hace nada. No le hace nada. Infecciones por bacterias gran negativas. Ectima gangrenoso. Entonces, una cosa es ectima solo. Cuando es ectima solo, es una infección por estafilococo aureus o por estreptococo. Pero cuando yo digo gangrenoso, es por pseudomona. Grave. Ahí es vida o muerte. Y los menos graves son la foliculitis de las piscinas y el síndrome de las uñas verdes. Por anaerobios. Por anaerobios. Ericipeloide quiere decir algo que se parece a la ericipela. Entonces, cuando la infección es por anaerobios, tenemos tres. El ericipeloide es un anaerobio que generalmente ataca el dorso de la mano. Se introduce por un traumatismo, que generalmente es un pedazo de hueso o espina, espina de pescado. Y produce un eritema semejante, idéntico a la ericipela. El eritrasma son lesiones escamosas, generalmente en las ingles, típico de los diabéticos. En diabéticos usted va a ver bastante eritrasma. Se parece mucho a esa coloración oscura que se presenta a nivel de cuello y de ingles. Y el carbunco por anaerobios es una zoonosis que mata a estos pacientes que son contagiados por anaerobios. Empezaremos entonces. Impétigo. La infección está en la capa córnea, eso es vital. ¿Cómo llegó a la capa córnea? Porque te rascaste, nada más. Te rascaste, te rascaste, ingresó la bacteria. Esa infección se llama impétigo, típico de los niños. Puede tener un agente o los dos agentes a la vez. Puede ser solamente por estreptococo o puede tener las dos cosas. Estrepto con estáfilo. Si bien es cierto, la lesión típica, la lesión típica es costra melicérica, la lesión básica fundamental es diferente. La lesión elemental es vesículopustulosa. Es diferente. La forma de presentación clínica, uno ve costras melicéricas, costras amarillentas. Pero la costra es una lesión secundaria. En cambio, las vesículas y pústulas son lesiones primarias. Cuando usted le pregunte en el examen cuál es la lesión elemental entre primaria y secundaria, usted tiene que escoger la lesión primaria. Siempre es alrededor de la nariz, perinasal. Cuando el impétigo es puramente ampollar, es por estafilococo. Es lo que dice la literatura. Y es porque el estafilococo destruye la desmogleína. La desmogleína es el componente más importante, uno de los componentes más importantes de los desmosomas. ¿Qué cosas son los desmosomas? Los puentes de unión entre cada célula epidérmica. Si eso se destruye, se llena de agua. Entonces, el estafilococo produce el famoso impétigo ampollar ovuloso, que es lo mismo. En cambio, cuando dice el impétigo común o contagioso, es por estafilococo. Esa es la diferencia. En el 20% de los casos, la complicación más importante es glomérulo nefritis. Daño renal irreversible muchas veces y que están a la espera de trasplante renal. Entonces, primero que tiene que ser niño. En adultos es raro, a menos que el adulto tenga insuficiencia renal crónica. Ese es típico. Paciente diabético con insuficiencia renal crónica. Ya es. Es diabético e insuficiencia renal crónica. De hecho, ellos sí tienen impétigo. Pero el impétigo, por lo general, es en niños. Niños. Costras amarillentas. Costras melicéricas. Algunas de ellas, bulosas. ¿Qué pienso? Que es un estafilococo. Si veo mucha costra, estreptococo. Los clínicos lo aprovechan eso muy bien para iniciar la terapia. Ectima es úlcera. ¿Qué cosa es ectima? Úlcera. ¿Y por qué es piodermitis? Porque elimina pus. Gran cantidad de pus. ¿Dónde se localiza? Principalmente miembros inferiores. Tiene que tener algo de fondo. Desnutrido, alcohólico, diabético, insuficiencia venosa crónica, picadura de insectos. Entonces, ectima solo es por bacterias gran positivas. Entonces, ectima, lesiones ulcerativas, ulcerativas, ulcerativas. Hasta ectima no hay fiebre, no hay compromiso del estado general. Cuando ya hay compromiso del estado general, entonces ya uno está pensando de ericipela para adelante. El limpétigo y el ectima no dan fiebre. Placa única, lesión única, eritematosa, desde el comienzo hasta el final, ericipela. Caliente, dolorosa, late, la piel late, duele, tipo latido. Puede estar localizado en cara y miembros inferiores. Cuando se localiza en cara es una emergencia. De una urgencia pasa a una emergencia. Porque cuando está localizado en la cara puede producir trombosis del seno cavernoso y producir daño cerebral. Entonces, ya eso sería negligencia. Si usted a un paciente que tiene celulitis en la cara o tiene ericipela de la cara le da de alta y no lo deriva a un intensivista junto con un oftalmólogo, habría negligencia. Fiebre, escalofríos, principalmente. Eritema, eritemas, placas eritematosas, a diferencia de la celulitis, que son placas múltiples. Esa es la única diferencia porque después las dos se ampollan, las dos son hemorrágicas, las dos son febriles, las dos comprometen la vida. Los dos comprometen la vida. Si está en cara ya es una emergencia. Se hospitaliza, señor. No, no quiero que me hospitalice. Firme acá. Usted, como papá, usted firma. El asentimiento. No quiero que mi hijo se hospitalice. Me voy. Vaya, señor, porque usted está advertido. Si usted no hace eso, se llama negligencia. Negligencia médica. Adenopatías. Si está en cara, es grave para el paciente. Sea niño o sea adulto. Celulitis. Entonces, existe una celulitis periorbitaria. En donde el paciente va a empezar a ver doble. El paciente empieza a tener cefalea. Puede convulsionar. Entonces, puede tener un avance de esta celulitis hacia una gravedad bastante objetiva. Entonces, para eso usted tiene que pedir la ayuda de un oftalmólogo. Que le tiene que decir si existe o no celulitis orbitaria. Tiene que hacer una resonancia magnética para saber si hay abscesos cerebrales. Si usted no le hace eso, se llama negligencia. Porque ese paciente, lo primero que va a pasar ese niño o ese adulto, va a perder la vista. Y lo que es peor, va a perder parte del cerebro. O sea, que finalmente queda una persona que ya no es útil al 100% como calidad de vida para la sociedad. Entonces, hay que hacerle todo esto y que le digan que no hay daño o si hay daño. Si hay daño, el paciente se queda. Pasará a UCI, pasará a medicina intensiva, lo que sea, pero no sale de emergencia. Si fue por emergencia, se queda en emergencia. La faciitis necrotizante se caracteriza por dolor cutáneo. Es el paciente que de un momento a otro la pierna está caliente y empieza a doler, a doler, a doler. Y después le dice que la piel como que se quiere romper, doctor. Y efectivamente, pasan dos, tres días y se rompe la piel, se desgarra la piel. Eso se llama faciitis necrotizante, donde el dolor cutáneo es muy característico. Y en la historia del caso, tiene que haber dolor cutáneo, mal estado general y toxemia. Entonces, ese paciente va a estar en mal estado general. Puede ser solamente por estreptococos. Puede juntarse con anerobios, pero casi siempre se juntan los tres. Gran negativos, gran positivos y anerobios. Y la mejor terapia en estos casos de faciitis necrotizante es las zonas afectadas. Hay que limpiarlas, limpieza quirúrgica. Hay que dejar hueso. Si esa pierna está llena de material purulento, tienes que dejar hueso. Porque tus antibióticos no te van a hacer nada. Después puedes cubrir anerobios, gran positivos, gran negativos. Pero si no haces limpieza quirúrgica, la toxemia va a seguir y el paciente tiene alto porcentaje de mortalidad. Faciitis necrotizante. Vienen en esa etapa de dolor, de dolor, de dolor y después la piel ya se rompe, estalla, estalla. Bueno, cuando hablamos de foliculitis, hay dos tipos de foliculitis. Infección bacteriana del pelo superficial y profunda. La superficial es, por ejemplo, la foliculitis del verano, ¿no es cierto? Que se exacerba cuando una persona se depila. Se depila los pies, se depila el área genital, los pelos, nos saca los pelos de una manera traumática y eso se contamina. Al contaminarse, a eso le llamamos foliculitis. Hacen abscesos, hacen lesiones pustulosas, dolorosas. Entonces, cuando es superficial, no muere el pelo. Cuando es foliculitis profunda, muere el pelo. Entonces, casi siempre los pacientes vienen con áreas de la nuca, con cuadros de foliculitis, pero sin pelo. Y ese pelo ya no se recupera nunca más. Cuando es foliculitis superficial, utilizamos el ácido fucídico en crema, sus lavados con agua y jabón de tocador y se acabó. Pero cuando es foliculitis profunda, utilizamos rifampicina o retinoides sistémicos. Si usted no hace eso, la foliculitis se vuelve crónica y cada vez va a perder pelos. En el cuero cabelludo tenemos 100.000 pelos. Y miren cuál es la desgracia. La nuca nunca, nunca llega a ser calva al 100%. Genéticamente, la nuca nunca debe caer, pero por la foliculitis profunda, se cae y se queda sin pelos. Para siempre. Entonces, tienen que actuar con mucha rapidez, con esas dos drogas maravillosas, sobre todo la rifampicina, y si no funciona la rifampicina, utilizar los retinoides sistémicos. Foliculitis. Antrax piógeno. El antrax piógeno es una lesión gomosa. ¿Qué cosa es una lesión gomosa? La lesión gomosa es una lesión nodular que, paulatinamente, al cabo del tiempo, que puede ser de una semana a 15 días, este nódulo se ulcera. Este nódulo como que se reblandece y se ulcera. Muy bien. Lesiones gomosas. El antrax piógeno quiere decir afectación de varios folículos pilosos a la vez. En cambio, foliculitis es uno por uno. Nada más. En cambio, aquí es en grupos. En grupos. De tal manera que dan una supuración, una supuración en varios puntos, que son los que más rápidamente ocasionan osteomelitis. O sea, la gravedad del antrax piógeno es que producen osteomelitis. El antrax piógeno, entonces, uno, a esa lesión tumoral, uno aprieta esa lesión tumoral y la pus sale por diferentes huecos, lo que le llaman el signo de la regadera. Eso sí le van a poner en la historia, ¿no? La secreción purulenta que emite esta lesión en placa, ¿no es cierto?, sale por diferentes puntos conocidos como el signo de la regadera. Típico de antrax piógeno. A diferencia de otro antrax, que es una zoonosis, que es mejor para nosotros llamarlo carbunco, porque el carbunco es producido por el vacilo antracis, que te produce una pústula o una ampolla negra, negra, completamente negra, llamada pústula maligna. Entonces, el dato es pacientes que son ganaderos o agricultores. El otro dato, que tienen lesiones ampollares negruzcas en mal estado general. Entonces, lo que sucede es que el que roba ganado, roba el ganado y no sabe si ese ganado está enfermo, está en tratamiento o está sano. Entonces, al robar un ganado enfermo, el contacto nomás, de piel a piel, el piel del burro con su piel, entonces pasa a su piel y prácticamente ya tiene el vacilo antracis. Si no se detecta a tiempo, muere. Y muere porque el paciente, si ha robado el ganado, no va a ir a entregarse, ¿no? Tiene que quedarse calladito. Cuando ya están por morir, recién sueltan. Y la otra es que, doctor, en mi barrio ha muerto uno, igualito que yo. Van muriendo, porque son varios, porque se supone que esa carne se vende muchas veces en los mercados a precios inferiores y la gente va muriendo. Entonces, casi siempre van muriendo. Ese dato también epidemiológico que hay otras personas que tienen lo mismo. Lo cierto es que si no lo detecta a tiempo, se muere. ¿Y cuál es la terapia? Lo más barato. La terapia lo más barato. Penicilina G sódica. 20 millones diarios. En 5 días, 10 días, se acabó. Lo más barato. Penicilina G sódica. En endovenoso. Le puedes agregar cualquier otro antibiótico, pero la penicilina G sódica es vital. Vive o muere. Vive o muere. Es una muerte segura con esto, con el carbunco. Es una pústula maligna, pústula negruzca. Acuérdense. ¿Qué aparece en las zonas de contacto con el ganado enfermo? Pústula negrúscula, pústula maligna. Hidrosa adenitis supurativa. La hidrosa adenitis supurativa, caprichosamente, el estafilococo aureo se introduce a la unidad pilosebácea y a las glándulas apocrinas. ¿Dónde tenemos glándulas apocrinas? En la axila, en el perineo. En la axila ingles croto. Muy bien. Labios y pubis. Allí nomás tenemos glándulas apocrinas. Y esto provoca lesiones tan inmensas, tan inmensas, son lesiones también nódulo-gomosas, muy inmensas, que nos hacen recordar, cuando es en la axila, se confunde mucho con la escrófuloderma. La escrófuloderma es la enfermedad cutánea por tuberculosis más frecuente. En el Perú, en el mundo es el lupus vulgar, pero en el Perú es lo que llamamos nosotros escrófuloderma. Entonces, la hidrosa adenitis supurativa son lesiones muy gigantescas, muy secretantes, malolientes, cuyo tratamiento es a base de retinoides sistémicos. Para nosotros es curar más rápido con retinoides sistémicos y para otros prefieren utilizar rifampicina cuando no quieren utilizar los retinoides sistémicos. Ese es el famoso hidrosa adenitis supurativa. Lesiones nodulares, gomosas, que fistulizan, y típico, se parece mucho al escrófuloderma. Exactamente igual es el escrófuloderma. Exactamente igual. La diferencia que te va a decir, doctor, esto lo tengo desde joven. Ya lo tengo 10, 20 años, pero vengo por el mal olor. Ellos vienen por el mal olor. A veces no les interesa si les duele, si son grandes. Es el mal olor. Es un olor fétil, ¿no es cierto? Muy desagradable. Desagradable. Tratamiento. Ustedes tienen que recomendar, si es que ahí en la respuesta está, nunca se utiliza jabones con antisépticos ni jabones con antibióticos. Ese es vital, ese es básico. Si usted va a limpiar una lesión, tiene que ser con jabón de tocador. Como cuando usted entra al quirófano. ¿Con qué se lava? Con un jabón. Todavía el más chusco. El más chusco te hacen lavar. 20, 30 minutos. Entonces, jabón de tocador se llama. Nunca se utiliza en dermatología ni en medicina humana. En medicina humana, ni los perros, ni a los perros le damos jabones con antisépticos. Jamás. Se le cae el pelo. Son más finos que nosotros. Entonces, el... Y uno se da cuenta, ¿no? Entonces, nunca se utiliza. Y por desgracia, estos jabones son los más costosos. Y son los que más dañan. Porque los antisépticos producen un prurito crónico. Cuando te cae mal, te cae mal. Pero lo sigues usando, ¿no? ¿Y qué pasa? Te rascas, te rascas. Y al rascarse, se vuelve una infección crónica, 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 crónica. Además, en el mundo civilizado, en Estados Unidos, no existen jabones con antisépticos. Está prohibido. Tajantemente prohibido. Bien. dentro de las mejillas higiénicas, lavado con jabón de tocador. ¿Soy alérgico al jabón? Jabones ácidos. Hay variedades de jabones ácidos. Hizo alimentación completa. Terapia tópica. Tenemos al ácido fucídico y al agua de alibur. El ácido fucídico viene en crema en un guento, cada ocho horas. Y el agua de alibur es el agua que tiene cobre. El agua que tiene cobre te pone el pelo verde. Cuando ustedes vean a una persona que tenga el pelo verde, pregunten si se están colocando agua de alibur en el cuero cabelludo. Cuando quieran tener el pelo verde, se ponen agua de alibur. Está muy de moda. Ha salido el cobre, jabones con cobre. Está muy de moda. ¿Saben por qué? Porque todos los demás productos están produciendo daño cutáneo. Son tóxicos para la piel. Y encima te causan prurito. Todos los demás, todos. Mencionen alguno. Yodo. Es lo peor. Jamás laven una herida con yodo, pues ya no sean malos. Mertiolate, ni hablar, pues ya ni hablar. Eso ya es histórico, ¿no? Para ser autistas, mertiolate. El incoloro es igualito que el colórico. Así que tampoco vengan con ese cuento. El agua oxigenada, primitivo. Azul de metileno, primitivo. Violeta de genciana, primitivo. Mercurio cromo, primitivo. Sulfatópico, primitivo. Pues no, ya te pases ya. O sea, nos hemos quedado con dos fármacos, nada más. El ácido fucídico y el agua de ilugur. Y el agua de ilugur tiene sulfato de cobre y sulfato de zinc. El cobre y el zinc mata las bacterias. Que yo sepa, no existen cápsulas de cobre y zinc para tratar algo, ¿no? Zinc si hay para tratar el acné, pero de cobre ya no hay. ¿Cierto? Y este tiene cobre y zinc. En agua o en crema. Terapia sistémica, eso lo dominan ustedes bastante bien. Siempre se empieza con la dicloxacilina, dicloxacilina, si ya utilizó la dicloxacilina, amoxicilina con ácido clavulánico, las cefalosporinas, que ahora ya son más baratas que antes, ya tenemos genéricos muy buenos, cefalosporinas. La gente no usaba cefalosporina porque era muy caro. Entonces, ahí tenemos mucha gente que le agrada la dosis de la cefuroxima, por ejemplo, cada 12 horas y es barata. Entonces, en los genéricos, y esto es lo que tienen que aprender, por eso es que nunca se enseña con nombres comerciales. Porque ya llegó la ley y son 7 mil soles de multa si usted no pone genéricos. Usted no puede decir que no sabía porque encima le aplican el código de ética. Si usted dice en su defensa, no, yo no me he enterado que hay que pagar 7 mil soles. La SUNAT te va a cobrar. La SUNAT te va a cobrar. Y ahí vas a estudiar que los genéricos tienes que recetarlo obligatoriamente. Y si no lo sabes, ponte a estudiar. Y si dices que no lo sabes, te aplican el código de ética. Porque estás faltando al código de ética. De las eritromicinas que ya no las usamos, el único que ha quedado es la acitromicina. De los macrólidos no empleen ya eritromicina. La eritromicina ya no va ya no va con nosotros. Ya no va. Son gastrolesivos, no tienen una acción muy segura. En cambio, la acitromicina cada vez va ganando terreno. Y la acitromicina es DCI, pues. Es genérico. 80% más barato que el comercial. Hay genéricos comerciales. Es otro truco que están empleando las farmacias. El otro truco, ¿no? Este es genérico, pero este es genérico de marca. Se mareó. El de marca cuesta 100 soles. Y este genérico cuesta 10 soles. Pero hay uno que es genérico y con marca. 50 soles. Es el mismo. Es el mismo de 10 soles. Pero ya lo marearon al cliente, ¿no? Y el cliente está buscando lo más barato. Pero de lo más barato tampoco, ¿cómo va a pagar 10 céntimos por fluconazol? Entonces, el otro se llama Fulsal Twin. Ese está mejor. Es de marca. Y es genérico. Es genérico, pero con marca. O sea, también hay un truco ahí. Y eso es lo que no enseñan los ministros y las autoridades en desenmascarar a las industrias farmacéuticas y a las boticas y farmacias porque están confundiendo a la gente. Y tienen que pagar 3.500, la primera y la segunda 7.000. Y la tercera ya es sanción administrativa. En general, para cuando alguien tiene una piodermitis, así tenga diabetes, si proclinda es una buena combinación que está funcionando, que es barata, que es genérico, está al alcance del bolsillo, es la droga inicial para empezar. Se ve muy mal, se ve muy mal cuando empiezan de arranque con ceftriaxona, de arranque con vancomicina, y después no saben qué hacer. Se ve muy mal, muy mal.